En las elecciones de 2024, el frente local será la clave, lo que ocurra en los estados y los municipios. Los medios, los comentaristas, analistas y buena parte de los medios tienen la atención en la contienda presidencial, es decir, en lo nacional. Se pierde de vista a lo local, que hoy más que siempre será de la mayor importancia. El partido que juegue mejor lo local tendrá mayor presencia en los gobiernos municipales y estatales. Pero no solo eso, tendrá más legisladores y también podrá ser definitorio de la elección presidencial, especialmente en un entorno de contienda cerrada. Muchos creen que la posición de Morena es mejor que la de la oposición, y esto por el número de gobernadores afines. No necesariamente podrán tener más dinero, lo que es importante, pero también desprestigio. Y una cantidad de candidatos impuestos por los mandatarios que bien podrían descomponer el escenario. Por su parte, la oposición ha entendido que requiere de los ciudadanos para sacudirse el desprestigio histórico y también el de las dirigencias partidistas actuales. Seleccionar candidatos competitivos no es fácil, pero si se logra, particularmente en el espacio de las gubernaturas y de las presidencias municipales, significaría una fortaleza suficiente para contener el voto clientelar o el derivado del abuso de los recursos públicos. Y, por qué no, también contener la intervención perniciosa del crimen organizado. El tema más importante para la oposición es la inseguridad. Y padecen, esto lo padecen muchas regiones del país. Es la mayor debilidad del gobierno de Morena. Si los partidos y sus candidatos, así como la fuerza ciudadana, es capaz de convencer que con ellos se revertiría el deplorable estado de la seguridad pública, ganarían muchas adhesiones y posiblemente la elección presidencial. El presidente López Obrador, en su condición de vocero y coordinador de la campaña del oficialismo, pretende regresar a la idea de que el resultado de la elección está resuelto a su favor. No es el caso. Las encuestas no predicen. Dan una borrosa fotografía del momento. Y también debe tenerse presente que todavía hay mucho tiempo por delante. La oposición ha vivido su mejor mes desde que inició el gobierno de López Obrador. Xochitl Gálvez, hasta el momento, ha tenido ventaja. Esto por mérito propio y también por la embestida del presidente López Obrador. Lo menos que podemos decir es que el resultado es incierto. Y quien mejor trabaje en lo local, mayores posibilidades tendrá de éxito.